Ven a tu lugar de reposo, Dios, con fortaleza y poder. Los que somos justificados, hemos de cantar con gozo. Dios, tú has escogido acción como tu habitación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, voz de la hermanidad, llego a la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar, postruémonos ante la gloria del Dios. La gloria de Dios. Y si es tu empato con abraza, tu confío mantendrás. En tu flor en Jerusalén, es el cordero pascual. Tú has escogido acción, tu glorificación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios, voz de la hermana, llego a la salvación. A danzar, a cantar y su nombre a alabar, postruémonos ante la gloria de Dios. A danzar, a cantar y su nombre a alabar, postruémonos ante la gloria de Dios. A danzar, a cantar y su nombre a alabar, postruémonos ante la gloria de Dios. A danzar, a cantar y su nombre a alabar, postruémonos ante la gloria de Dios. 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 A danzar, a cantar y su nombre a alabar, postruémonos ante la gloria de Dios. Suba tu conabraja, tu cambio mantendrás. Y en tu trono en Jerusalén, diste el cordero pascual. Tu asesco y nación, tu glorificación. Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios. Postre la maniera, llego a la salvación. A danzar, a cantar, es un nombre a la paz. Postrémonos ante la gloria de Dios. ¡Gracias! 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 Y en tu trono en Jerusalén, diste el cordero pascual. Tu asesco iruación, tu glorificación Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios Con de la madera llego a la salvación A danzar, a cantar y su nombre a la paz Postrémonos ante la gloria de Dios Por tu lado naikito, tu amor es para siempre Por tu lado naikito, tu amor es para siempre Por tu lado naikito, tu amor es para siempre Por tu lado naikito, tu amor es para siempre Por tu lado naikito, tu amor es para siempre Tu amor es para siempre Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios Vos de la armadera llegó la salvación A danzar, a cantar y su nombre alabar Postrémonos ante la gloria En cuanto corriendo hacia el nombre de Dios Vos de la armadera llegó la salvación A danzar, a cantar y su nombre alabar Postrémonos ante la gloria Postrémonos ante la gloria Postrémonos Suba tu con abraza, tu conmigo mantendrás Y en tu tron en Jerusalén Es el cordero pascual Su asesco iruación, tu glorificación Vamos pronto corriendo hacia el monte de Dios Vos de la armadera llegó la salvación A danzar, a cantar y su nombre alabar Postrémonos ante la gloria De Dios ¡Gracias! 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 En cuanto corriendo hacia el monte de Dios, postre la madera, llego a la salvación, a danzar, a cruzar, y su nombre a lavar, postremonos ante la gloria, postremonos ante la gloria, postremonos. En cuanto corriendo hacia el monte de Dios, postremonos ante la gloria, 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 postremonos ante la